Hola, hola hermosos, hermosos, ¿cómo están? Hace un montón que no veníamos a la tienda de Brush Brush con mi amiga Lucero y estoy bien contenta de regresar. Hay un montón de novedades que les quiero mostrar, así que pues vamos a comenzar con ello. Les recuerdo que durante todo el video les voy a dejar el número telefónico para que puedan consultar el catálogo por WhatsApp, así como también les voy a dejar por aquí la dirección para que puedan llegar. La verdad es que desde el metro Zócalo es súper, súper, súper fácil. Les digo la dirección y solo por no equivocarme porque la debería de saber de memoria. República de Guatemala, número 74, local 17, Colonia Centro. Ya saben, está a la mitad del pasillo, es muy, muy fácil de ubicar la tienda. Sí, ahora sí vamos a comenzar a ver las novedades. Bueno, vamos a comenzar con estas bolsas que yo les quiero súper ultra recomendar para cuando salen a hacer las compras al súper, si vienen al centro, si andan de vacaciones, para traer tus cosas seguras, la verdad es que funcionan muy bien. Yo les he mostrado la mía en los outfits en el súper, que siempre que salgo así como andar en el transporte y eso siempre, siempre traigo la mía azul. Bueno, pues les quiero mostrar estas dos variedades, están en diferentes colores. Esta en color beige, que me encanta el color que tienen, saben que esta es una tonalidad que a mí me encanta. Tiene un costo de 299 pesos, cualquiera de los dos modelos. Y bueno, aquí trae su asa por separado. La verdad es que es bastante pesada, o sea, se siente la calidad con los broches y todo. No son plásticosos, son de metal, están bastante, bastante bien. Y algo que a mí me encanta de esta bolsa es que tiene bastantes compartimentos. Miren, aquí adentro también tiene el logo, tiene dos bolsitas y una bolsita al frente. Este es otro modelo que también me parece muy lindo. Este es como más sport por las letritas que tiene aquí. También me gusta mucho e igualmente los broches son de metal, o sea, se siente pesada, se siente la calidad. Y bueno, también tiene su asa en color blanco. Igualmente tiene por dentro. Déjenme, le estoy buscando si también tiene el logo por dentro. Aquí estoy, ando yo explorando. No, esta no lo tiene. Esta no, ¿verdad? No. Esta sí. Esa sí. Esta también. Y esta también. Bueno, estos modelos sí lo tienen. Ah, miren, este está en dorado. Ustedes saben que... Esta es como la tuya. Esa es. A mí me gusta. Ustedes saben que a mí la combinación de negro con dorado me encanta. Entonces, ahorita que vi esta, se me iluminaron los ojitos. Aunque me encanta esta en color beige, este modelo me fascina. Está súper bonita. Igualmente los cierres se sienten de excelente calidad. Entonces, les recuerdo, 299 pesos. No dejen de consultar el catálogo vía WhatsApp para que sepan las existencias. Y para que complementes tu bolsa, pues aquí está la cartera. Está muy bonita. Ustedes saben que a mí el color verde me encanta. Y tiene aquí dos compartimentos para que pongas los billetes. Y por acá puedes meter tarjetas, monedas, más tarjetas. Y son ocho colores. Son ocho colores. Está morado, beige, fuchsia, café y beige. Y la verde. Verde y negra. Ah, verde, negra. Y azul marino. Negra, azul marino. Y yo creo que cabe muy bien en la bolsa. Sí cabe en la bolsa, ¿no? Sí. Sí, sí cabe. Porque de hecho la que yo traigo es de... Sí, cabe súper bien. La que yo tengo, aunque no es esta, es de este tamaño y cabe súper bien en mi bolsa. Y bueno, pues ya pueden hacer el juego. Luego recuerden que viene el Día de las Madres. Así que vayan adelantando su autorregalo o el regalo para sus mamás. Creo que esto les puede encantar. Les repito, la verdad es que para traerlas en el transporte y llevarlas al super sin tenerte que despegar de ellas. Ya saben que yo luego ando dejando mi bolsa por todos lados. Entonces, esta bolsa, para eso me ha sido súper súper útil. Me fascina. Y bueno, pues por aquí vamos a ver recientemente llegaron estos termos que están con diferentes personajes. Está Kitty, está Snoopy, está Pokémon, está... Ay, Kurumi. Kuromi. Kuromi. Y este es Inamorol. Y Sina. ¿No? Entonces hay diferentes personajes. También a algunas mamás les puede gustar este obsequio. Si no, ya saben, pues autorregalo. Si ustedes quieren para venta, esto les puede funcionar muy bien. Estos tienen un costo de... Noventa y nueve. Uy, están súper bien, noventa y nueve pesos, fíjense. Súper, súper bien. Estos cuadritos, yo supongo que tú los haces, ¿no? Tú les vas pegando los brillitos. Sí, le vas pegando los brillitos. Este cuesta cuarenta y ocho y por dos en la cuesta cuarenta. Ah, ok, miren. Para que hagan una terapia ocupacional está muy bien. Por aquí hay unas sandalias para pequeñas, unas pantuflitas que tienen... Miren, tienen unos cuernitos de unicornio, qué bonitos. Estos son de curón, están en noventa y seis. Estos tienen un costo de noventa y seis pesos. Hace muchísimo calor. Entonces, miren, aquí pueden encontrar algunos ventiladores. Hay diferentes modelos. Está el de Kitty, está de un perrito y de otro perrito. Bueno, yo les veo cara de perro. Sí, son perritos, ¿no? Sí, son perritos. Hay en blanco y en rosa. Estos tienen un costo de doscientos cuarenta. Y si los quieren poner en la habitación, en la oficina, en la cocina, en el escritorio, y la verdad es que también les pueden funcionar muy bien. Recuerden, para venta, para uso personal, para regalos. Mira, regalos. Está excelente. Hay este, así, más grande, pero más grande. Ah, ok, miren, también para terapia ocupacional nos encontramos con esto. Esto tiene un nombre, esta técnica, puntillismo. ¿Cómo se llama este? Diamond Painting. Ah, el de Diamond. Diamond Painting. Ah, miren, aquí trae todo el material. Esto está muy padre, muy padre para entretenerse un buen rato. Ha de ser una gran satisfacción cuando lo terminas. Por aquí encontramos unas mochilitas que igualmente te sirven como bolsas o para loncheras si quieres mandar a tu hija al preescolar. Claro, ya saben que yo sí la llevaría por la calle, muy feliz de la vida. Tiene un costo... Ah, al usuario le da mucha risa porque dice... Ah, porque tú sí usas, sí, yo sí. Tienen un costo de 120. Y miren qué bonita. Aunque fíjense que últimamente Maffer como que le ha agarrado más gusto a estas cosas y siempre que tengo cosas así termina usando la sella. Pero bueno, ya saben que yo sí... Ah, miren, este ocupo para mi vida diaria. Porque tiene... Ay, qué rico. Tiene un espejo. A mí les estoy enseñando por disfrutar del aire. Tiene un espejo y tiene el ventilador. Tiene un costo de 60 pesos. Y la verdad es que no ocupa gran espacio, miren, de hecho cabe aquí muy bien en su bolsita. Y supongo que se carga vía USB. Sí, trae el cable USB para que... Tiene su cable y bueno, ya traen su espejo, llavero y el ventilador. Yo ya necesito... Bueno, yo traigo mi abanico porque mi ventilador se descompuso hace un tiempo y ya traigo mi abanico. Entonces este está muy bien. Y aparte trae un espejo, un estuche con plumas. ¿Pintan en color negro o azul? Negro. Tinta negra. Yo prefiero por mucho la tinta negra, aunque ya saben que para firmar documentos pues siempre necesitamos también tinta azul. Estas son dos, cuatro o seis plumas. Viene el paquete y tiene un costo de... 42. 42 y hay dos modelos. Y este cuesta 72, pero este trae 12. Ah, ok, 72 y trae 12. Igual para venta, este, las pueden vender por unidad. Incluso sus hijas si se animan para venderlas en el salón de clases. Mira esto. Ay, están bebecitos. Miren, está Sin Amoroli, está Mike Melody y Kurumi con un costo de 84 pesos. Bueno, la calculadora, que ya saben que a mí me encanta puchar y puchar botones. Este está en 120. Está en 240. Ok, el reloj está en 240. Déjenme ver, creo que movimos la luz. Sí, ya vieron, ya, ya la combustimos. Bueno, 240 está bastante grande, no sé si alcanzan a ver. Está bastante, bastante grande. Más o menos, miren, para que vean como la diferencia con la calculadora. Ajá, como 30 por 30, está bien grande. Bolsitas para despachar. Bolsitas para la compra, miren qué lindas. Si ustedes venden este tipo de productos de Kitty, que yo sé que hay varias de ustedes que compran para vender, pues creo que está muy lindo y que siempre suma dar un paquete con una bolsa bonita. Los encendedores, vi que los pusiste en Facebook en 20, cuando ya rellenas, ¿no? Este te quiero, ajá, te quiero. Mira. Oh, qué bonito. Wow, me encanta. Y miren, 20 pesos ya están rellenas. Este está bien bonito, este modelo. Miren qué coquetería. Qué bonito. Nunca había visto así una flamita rosa. Está súper bonita, está bien bonita. Y está súper barato y este es un nuevo modelo. Súper económico. Miren, hay varios modelos. A mí me gusta, este me gusta, este. Están muy lindos. Y la verdad, eso de la flamita rosa está muy coqueto. De ahí nos seguimos con las carteras. Estas carteras, 30 pesos. Y 25 por docena. Ah, muy bien. ¿Sabes qué me dijo mi sobrina? ¿Tavía tienes los abanicos de Kitty? Ya no tengo. Me encargo mucho si te llegaban de Mickey. Porque vio el mío verde y dice, te encargo por favor mucho si ves uno de Mickey Mouse. Le dije, de Mickey no sé, pero había de Kitty. Bueno, por aquí hay clineras, ¿no? Portarrollo de papel. Ah, portarrollo de papel. Este tiene un costo de 99 pesos y lo verás que está bien coqueto. Las carteras largas, estas son las carteras chicas, ya las vimos. Diferentes modelos. Este cuesta 36 y 30 por docena. 36 y 30 por docena. La docena de su vida tenemos todos esos modelos. Miren, les voy a hacer un paneo. Déjenme, hacemos un poquito de zoom. Para que puedan ver todos los modelos. Y por ahí también van a ver un poquito de los termos que ya les había mostrado. Nos quedamos en estas pequeñitas bebesitas. ¡Oh, qué bebesitas! Son para las chicas. También si quieren llevar nada más para... Así, así, así y así. Son diferentes modelos. Y estas tienen un costo de... 60 pesos y 54 por docena. Ok, entonces recuerden que si ustedes quieren comprar para vender, pues tienen un mejor precio si compran por docena. Estos espejos están súper lindos. Este, bueno, de hecho, lo guardas, lo puedes traer en tu bolsa. También es un poco grande. Así como que me gusta para el escritorio, ¿no? O si te tienes que maquillar fuera de tu casa, pues sí está bien. Y lo pones así. ¡Ay, y lo alumbra súper bien, eh! Tres. A ver, déjame ver, a ver, préndelo, a ver si sirve hasta que, como si estás grabando y te ayuda para... Sí, miren. Ya vieron la luz. Está súper bien y tiene luz cálida y luz blanca. Y hay rosa y blanco. Rosa y blanco. Y es un blanco muy lindo. Combinación con gris. La luz es... Es gris. Y cuesta 99 pesos. 99 pesos. Está muy hermoso. Y tenemos este otro. Bueno, estos son cubiertos. Juegos de cubiertos con su estuche para que se lleven su lunch, inclusive trae los palillos. Ya saben que sobre todo ahora los jóvenes, y no digo que los grandes no, pues sobre todo los jóvenes ya están muy acostumbrados a comer comida asiática. Y ya el uso de los palillos ya les es de lo más común. Por aquí hay un estuche de diario. Ay, qué bonito. Sí, ese está bonito. Propósitos. Tengo muchos propósitos, de hecho. Sí. Mira. Este es de imán. Ah, qué lindo. Y este viene... Ay, está súper bonita la libreta, súper linda. ¿Saben? Ya saben que me encanta cuando las hojas son diferentes. Que eso me enloquece y trae su pluma. Bueno, este para un regalo está muy, muy bonito y ya viene el día del niño. Entonces, yo ya me fui al día de las madres, pero antes es el día del niño. Entonces, también contemplen si quieren algún regalo. Estas son excelentes opciones. ¿Cepillitos, 30 pesos? Cepillos con los brillitos. Este sirve muy bien para si tienes el cabello... Bueno, ¿tú qué tienes? ¿Poquito? Que tengo poquito y que lo tengo quebrado. O sea, que lo tengo chino. Este tipo de cepillos nos hacen muy bien. Todavía tenemos, nos quedan algunos aretes en 10 pesos. Estos aretes en 10 pesos y ya saben que están padres porque traen... Ah, Silvestre... No, no. Tommy Jerry. Tommy Jerry. Iba a decir Silvestre y Pioli, pero no. Miren. Ahí es 10. Diferentes modelos, muy lindos y solo 10 pesos. Están súper bien. Si quieren regalar a todos los niños del salón. Ah, este está súper útil para que... Esto yo se los he mostrado en mi coche para que colguen las mochilas. Súper útiles estos. Están en 15 pesos. 15 pesos. ¿Y por qué? ¿Esta es una libreta también? No. Esta es una lapicera. Ah, una lapicera. Miren, esa lapicera puede hacer juego con la libreta. No la van a abrir. No la estoy fijando para que ahorita no me... Ah, miren, está padrísima porque tiene compartimentos. Está muy linda. Esta está en 84. 84. 84. Y miren, es 3D. Tiene relieve. Tenemos este, 55 los espejos. Ah, perfecto. Este espejo ya se los había mostrado. La verdad es que es muy bonito y ya lo resurtieron. Y por ahí hay otro de My Melody. My Melody está en 72. 72. Este sí es para escritorio. Este no lo podemos llevar. Sería más difícil, pero también muy bonito. El alajero. Este alajero es muy bonito. A mí me parece precioso. También me parece una excelente opción de regalo. Este está en 90. Ah, y este en 90 pesos. Está súper bien de precio. Este recuerden que lo pueden usar tanto para las boobs como para hacerse lifting. Se lo ponen en las arrugas por la noche. Así estirando la piel. Y que eso también funciona súper bien. Este producto se los recomiendo muchísimo. Mi hija es súper fan cuando sale de fiestas. Y eso siempre lo utiliza. Yo también lo utilizo varias veces. Pega muy bien y a la hora de despegártelo la verdad es que no es nada doloroso. El polvo translúcido. Está en 10 pesos. Ahorita lo tenemos en promoción. Miren, promo, polvo translúcido. Y ahorita que hace tanto calor, creo que es un básico. Tenemos estas, mascarillas del cabello. Ahorita tenemos en promoción. Mascarillas para el cabello. Ah, miren, de esas ahorita me voy a llevar porque ando necesito. Arte hidratación. Tenemos esas pijamas. Esas están en 120. Miren, estas son como talla chica, ¿no? Son, es que se supone que esto es XL, pero yo digo que más bien es como de la talla 12 a la 16. Ah, sí, ¿verdad? Sí, porque viene, yo la veo muy chiquita como para que sea, no sé qué se le está. Está chiquitina. Bueno, por aquí van a usar mochilas. Ya saben que hay que ir previniendo el regreso a clases también. Ahora sí, después de una falla técnica, les platicamos de las mochilas. Tenemos Kuromi. Kuromi, Kurumi. Sina Morol. Y Kitty. Miren qué lindas. En Kitty tenemos cinco modelos diferentes. En Sina tenemos tres. Y en Kuromi solo uno. Miren, qué bonitas están. Y también sirven como bolsas para el gimnasio, pañaleras. ¿No? Creo que no es solamente para la escuela. Pues sí, ¿no? Está súper bien. Incluso si van de viaje. Miren, esta está súper bonita. Esta me encanta. Porque ya saben que ahora en el avión tienes que llevar medidas muy específicas. Y creo justamente que es como este tamaño. Entonces, inclusive para un viaje rápido les puede funcionar. Pero aquí hay una maleta igual para el gimnasio. Esta la tenemos en promoción ahorita. Esta que crees que la hemos vendido mucho. Está muy bonita. Y más barata. Y está en 300. Está muy bonita. Igualmente para un viaje rápido. Para pañalera. Para el gimnasio. Está muy linda. Y de ahí todavía nos quedan algunas tazas. Todavía están en 60. Y la de Barbie la tenemos en 30. Barbie 30. Y el resto que les voy a mostrar está en 60 pesos. Está Daisy. Hay osito. Hay pandita. Así les voy a hacer. Hay los ositos escandalosos por acá arriba. 96. Miren, el vaso negro está en 96. Está muy bonito. Está hermoso. Y este está en 78. Y este tipo lata. ¿En cuánto? 78. 78. Está súper lindo. A mí me gusta este. Sí, está bonito. Ajá. Muy lindo. Y bueno, estos ya los vimos en la exhibición. De enfrente. Aquí por aquí hay un osito. Y bueno, pues estas son algunas de las novedades que hay en este momento que yo vine a la tienda. Les recuerdo que constantemente están llegando productos diferentes. Entonces no dejen de consultar tanto en las redes sociales como el catálogo en Whatsapp. Les agradezco inmensamente por haberme acompañado en este video. Les recuerdo que un like, un comentario y compartir mi video es de gran utilidad. Por favor no se olviden que yo las quiero y los quiero mucho. Que tengan una feliz mañana, tarde, noche y nos vemos en un próximo video. Besos mil. Bye. 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 Bye.